¡Trum, tum, 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 tum! ¡Venga, ya estamos! ¡Ay, qué de puertas tiene para entrar, Mirote! ¿Estás fijado? ¡Ay, qué alto y qué bonito! ¡Venga, vamos a ver esta parte! ¡Comenzamos la visita! ¡Que se logren! ¡Como siempre dejamos de mal! ¡Oh, ya empezamos! ¡Ay, mira qué bonita! ¡Oh! ¡Mira qué de plantas, Mirote! ¡Ay, mira, me voy a poner aquí ya de pendiente! ¡Desde! ¡Te regaló esta, este cactus! ¡Toma! ¡Desde luego, Mirote! ¡Encima te protege de los... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Mirote, los probadores! ¡Voy a probar el bañador! ¡Venga, vamos a ver aquí! ¡Oh, vamos a ver! ¡Venga, seguimos de cara! ¡Lo veré después cuando subamos! ¡Figura, vamos a estar poniendo y quitando el sol constantemente porque hay unas cosas que... ¡Hay una entrada para que lo vea la gente! ¡Por aquí! ¡Es una cual en un túnel! ¡Quítamos el sol, para que se vea bien! ¡Ah, pues sí que se ve mejor! ¡Fue lo que sale, ¿no? ¡Lo que yo veo ni un pez! ¡Es que estuve pescando! ¡Ya no estoy teniendo un pescadito, ¿no, Mirote? ¡Sí! ¡Mirote, que estoy en el jam! ¡Corre! ¡Yo también, pero no te veo! ¡Estoy en la parte de abajo! ¡Vamos a ver cómo funciona! ¡Blancana, salta! ¡Mira! ¡Mirote, mira! ¡Salto! ¡Dentro de un centro comercial! ¡Tiene reservas en la habitación, Blancana! ¡Por supuesto! ¡Además me voy a tocar todas las palancas! ¡Uy! ¡Me pongo esta nerviosa! ¡La tengo que tocar! ¡Mira! ¡Otra, otra! ¡Otra palanca! ¿Ves? Si te... ¿Vos estás ahí, te quedás ahí? ¡Esto no salta nada! ¡Tiene un corticito de los bolsillos! ¡Vamos! ¡Que no se mete la mano en el bolsillo para pagar algo! ¡Ay! ¡Yo pensé que ibas en mi cartón, Blancana! ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Venga, vamos! ¡Con todos los troleos, mirate qué me haces! ¡Un momento! ¡Mira! ¡Muy a tener este bot... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Aquí tienes la barracoa! ¡Perfecto! ¡Ay, qué chulo! ¡A ver cómo patinas, Blancana, por la pista de hielo! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira qué chulo! ¡Oh! ¡El estilazo! ¡Volta en el centro, donde está la piedra blanca! ¡Sí! ¿Para qué? ¡Y espera que te voy a contar un cuento! ¡Toco este botón! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me quemo! ¡Desde! ¡Ping! ¡Aquí hay unas tiendas buenísimas de informática! ¡Apple, Microsoft! ¡Voy a quitar el sábado que no se ve muy bien! ¡Mira, ahora se ve! ¡Venga, vámonos a Apple! ¡Uy! ¡Venga! ¿No me refieres un mail? ¡No, no lo sé! ¿Qué tal? A ver, a ver aquí, los que hay. A ver cuál me gusta más, qué tío allí. Pues muy parecido. Pero aquí esto es un poco más barato. ¿Tú crees? Bueno, como vas a invitar tú, da igual, lo compremos en Apple. ¿Qué tío? ¿Te tengo una sorpresa? ¡Te tengo una sorpresa! ¡La superpienta de Minecraft! ¡De verdad! Si, venga, vamos a verla Minecraft, vamos Mira que le costas, por favor Mira, espada, pico ¿Quieres algo? No, nada Bueno, yo me cuento Por favor, esto es TNT Dinamita, no Esto no, no, por favor Vámonos, mira una vez A mí los dispensadores ¿A dónde vamos ahora, Mirote? Después de tanta tienda Vamos a ver una buena película del cine Ay, sí Venga, perfecto ¿Dónde estás, Blancana? Estoy aquí, quiero tener a Mirote, la puerta Venga, vamos Uy, qué grande es esto Blancana, vamos a ir a dos zonas diferentes Tú vas a la normal y yo voy a ir a la vida Pero qué diferencia es la normal y la vida Yo creo que tú vas a disfrutar más de la sala normal de Blancana Mira los números de la sala ¿A cuál vamos, Mirote? A la uno, venga Igual, mira el partillo Igual, igual que el cabra del cine Mira, aquí está la sala Uy, mira, mira Mira cómo se ve con el sal Mira, aquí está el proyecto de los dispensadores Venga, vamos Blancana, vamos a la sala viva ahora Está justo frente Venga ¿A qué tal vamos, Mirote? Venga, a la cuatro, a la de la izquierda ¿Ah, sí? Oye Eso mismo Mira, el cabra del cine es igual, ¿eh? Sí, pero es lo único que es igual Mira cómo está la sala viva E-Games La tienda de juegos Ay, ya estoy, ya estoy, Mirote No se ve muy bien con el shader Pero lo dejo puesto porque Fíjate qué espectáculo Cómo se ve por dentro Qué bonito Esta es E.V. Games Vamos Mira qué bonita se ve Mira, la Xbox Es el 30 y su 4 Pero no se ve muy bien Ahora el tutorial ya de él E.V. Games Y la Wii Mira, si nos vamos a Ikea Que está en la primera última tienda La siguiente ya nos vamos al Agua Park Al parque acuático Parque Ikea Es una de mis tiendas favoritas Bueno Mueble, mueble para comprar Mira, te pagues al final Ay, es igual Con los números esos que tiene Ikea Venga, Blancana Ha llegado el momento Vamos al parque acuático Hay un reto que tenemos que pasar No, yo no quiero Porque tengo vertigo Viro Algo menos de ti No pueden esperarnos Mira, mira Qué bonito Mira, por aquí se entran los vestidores Vamos a cambiarnos Ay, yo me voy a colar Blancana Me voy a tener que colarte también Blancana ¿Este de aquí? Ah, este No sabía cuál era Venga, ponte el bikini, Blancana ¿Por? Venga, vamos Salimos por aquí Y estamos en el parque acuático Espectacular Dentro del centro comercial Ay, yo ya me tirado a la piscina Ahí Vamos a ir al restaurante primero Y empezamos el reto Aquí está el restaurante del parque acuático Si lo vemos por aquí Fíjate con las mesas Te estás comiendo algo Y estás viendo el parque acuático Venga, Blancana Venga, pues Venga, ya me tirado a la piscina Tiene que venir Venga, ya me tirado a la piscina Y así Entonces, el barque acuático Y así Venga, ya me tirado a la piscina Gracias.